La partida de Clásico Batalla de Junín De inmediato Grand Harlan toma la punta En el segundo lugar se ubica por fuera Parkour En el tercer puesto espiritualmente cuarto inesperado Quinto marcha Roquetazo, sexto Lolo Forever Más atrás se ubica Gran Imperio Último ha quedado Kader Recorrido los primeros 300 metros En la punta marcha Grand Harlan Grand Harlan con un cuerpo de ventaja, segundo Parkour En el tercer puesto espiritualmente cuarto inesperado En el quinto lugar Roquetazo, luego lo hace Lolo Forever Más atrás marcha Gran Imperio y Kader No hay variación, se van acercando a los últimos 700 Grand Harlan marcha en la punta En el segundo lugar Parkour en el tercer puesto espiritualmente Cuarto inesperado, quinto Roquetazo Van girando la última curva y es Gran Harlan el que marcha en la punta En el segundo lugar Parkour Al momento de ingresar a la recta, Gran Harlan adelante Segundo Parkour, tercero inesperado, cuarto espiritualmente por fuera Faltando exactamente 300 para la meta Espiritualmente entraba a dominar inesperado, lance por dentro En el tercer puesto ha quedado Gran Harlan Faltan 200, ha dominado inesperado y se comenzó a escapar Inesperado 2, 3, 4 cuerpos espiritualmente en el segundo lugar Inesperado primero van llegando a la meta En el segundo lugar para espiritualmente el tercero Lolo Forever El cuarto lugar para Gran Imperio, luego Parkour Más atrás finaliza Gran Harlan, Roquetazo Gana el clásico Batalla de Junín el número 2 inesperado Con Martín Choan que hace doble